Más vale prevenir que curar. El motivo de esta rueda de prensa es para presentar un nuevo servicio en el Parque de Bomberos. Hoy no es el día de presentar un dron, hoy es el día de presentar un piloto de AESA que tenemos por primera vez en el Parque de Bomberos. Esto es un hito histórico. Es otro hito histórico en el Parque de Bomberos que viene acompañado con un montón de material que ahora hablaremos de él y lo presentaremos. El Parque de Bomberos de hoy es uno muy distinto al que había hace un año y medio. El Parque de Bomberos de hoy es más seguro. El Parque de Bomberos de hoy es más salubre. El Parque de Bomberos de hoy tiene una extracción de humo. En el Parque de Bomberos de hoy se están arreglando los baños. En el Parque de Bomberos de hoy se están arreglando los cerramientos. El Parque de Bomberos de hoy está recién pintado. El Parque de Bomberos de hoy tiene 10 bomberos nuevos, que parece una tontería, pero si nos descuidamos nos quedamos sin bomberos en el Parque de Bomberos. Hoy nos acompañan tres de estos nuevos bomberos. Está aquí Jesús, David y mi tocayo Daniel. Además, cada uno vestido con ropa nueva, ropa de intervención, ropa técnica y ropa de parque. La ropa de intervención y la ropa técnica viene acompañada con nuevas botas. Las tenéis aquí. Los bomberos de Linares tienen botas nuevas. Los bomberos de Linares tienen trajes nuevos. Tienen máscaras de respiración nuevas. Todo está aquí y ahora el jefe del Parque de Bomberos lo explicará. Los bomberos de Linares tienen nuevas comunicaciones. Esto parece una tontería, pero los bomberos cuando están dentro de un incendio tienen que estar perfectamente comunicados. Y esto antes en el Parque de Bomberos funcionaba regular nada más. Ahora tienen nuevas comunicaciones. El Parque de Bomberos tiene dos nuevos explosímetros. Por cierto, cuando se compraron a los pocos días hubo una acumulación de gas en una vivienda. Estos explosímetros se compraron a raíz de aquel simulacro de explosión que hicimos en el Instituto Reyes de España. Pues ahora tienen dos explosímetros nuevos. En cuanto a los cascos de intervención de nuestros bomberos. Nuestros bomberos tienen de los mejores cascos que hay en el mercado y son nuevos. Vienen acompañados con su nueva máscara de respiración. Al Parque de Bomberos de hoy no le falta detalle. Y eso los linareses tienen que saberlo. Porque no es por nada, pero esto es una marca de los que gobernamos a día de hoy. Que nos preocupamos de estas cosas. Esto es una realidad a día de hoy en el Parque de Bomberos y he querido decirlo así. Porque me siento muy orgulloso del trabajo que se está haciendo en el Parque de Bomberos. Tanto desde la jefatura como desde esta concejalía. Y perdónenme que les diga que el mérito no es mío. Porque yo lo único que hago es no ponerle pegas al Parque de Bomberos y dejarlos que trabajen. Son otras muchas cosas las que se están comprando. Son pequeños detalles como una gafa que cuiden de los ojos de nuestros bomberos cuando hacen intervenciones de rescate en accidente de tráfico. O qué tontería, pero que vayan bien identificados. Estos parches se han hecho recientemente, por cierto, han quedado genial. Y vienen acompañados, como verán que cada bombero está numerado y tiene su identificador en su ropa tanto técnica como de intervención como de trabajo. Y así una sucesión de cosas, como por ejemplo los trajes de vadeo. Porque a veces estos bomberos tienen que rescatar personas en lugares inundados. Por favor, Antonio, ¿puedes coger un traje de vadeo? Un traje de vadeo nuevo. Se han comprado 12. Los turnos son de 7. Pero tenemos 12 trajes de vadeo para que si alguna vez los bomberos tienen que meterse en un pantano o en una zona inundada, hombre, que lo hagan bien vestido. Teníamos otros que estaban bastante mal. Tenían fisuras y le entraba agua. También se han renovado las escaleras. Los bomberos son unos fenómenos asaltando casas, pero no para robar, sino para salvar a personas. Utilizan unas escaleras que van enganchando de balcón en balcón y que ahora las tienen nuevas. Las tienen nuevas porque las que había no cumplían con la normativa vigente. ¿Podéis, por favor, dejar paso para que se vean un poco las nuevas escaleras? Estas son solamente una de ellas. Se nos olvidan cuántas cosas se han hecho en este año y medio en el Parque de Bomberos. Se lo digo de corazón, se me olvida. A veces me cuesta trabajo recordarlo todo. Y llevábamos algunos meses dejando lo importante a un lado porque teníamos cosas urgentes. Urgentes del día a día y que nos impedían dedicarnos a algo importante como es este nuevo servicio que ofrece el Parque de Bomberos Linares, que es el del dron, que es como todo el mundo lo conoce. Hace hoy una semana nos asaltaba en redes sociales una foto de un pocillo abierto en el distrito minero que, evidentemente, generó preocupación entre la sociedad linares porque no es normal que haya un hueco, que no deja de ser un pozo en el distrito minero abierto y que los propios bomberos junto con la policía vallaron. A partir de ahora, desde ese mismo día, yo sabía que este dron estaba preparado y en disposición para localizar nuevos pocillos que puedan haber abierto en el distrito minero. Y con motivo de eso nos hemos visto ya o me he visto ya casi obligado a dejar a un lado lo urgente, dedicarme por una vez a lo importante y estar aquí presentando a este nuevo piloto y operador de vuelo autorizado por AENSA. Lo tenemos aquí, se llama Juan. Por favor, Juan, acércate. Hola, buenos días a todos. Durante esta semana y la que viene, Juan trabajará junto con Nacho. ¿Dónde estás, Nacho? Nacho, vente por aquí. Juan y Nacho van a ser los encargados junto con el proyecto Arrayanes, evidentemente bien coordinados por la jefatura del parque de bomberos Jesús Padilla, que lo tengo aquí al lado, para con el dron, tienen dos objetivos. El primero es comenzar a rastrear aquellos filones mineros por donde hay pozos, porque los pozos no están puestos de manera anárquica en el campo. Si puede haber algún pozo, evidentemente será donde hay un filón. Y en segundo lugar, también harán una especie de inventario y localizarán pozos que estén cerca de los caminos, que son los que más me preocupan. Los linarenses pueden ir al campo. Quien diga que no se puede ir al campo, disculpen ustedes, pero el mensaje que están lanzando es erróneo. Claro que podemos ir al campo, pero tenemos que tener la precaución de no salirnos de los caminos. Pero evidentemente, si hay un pozo cerca de un camino, a mí eso me preocupa. Insisto, igual que insistí la semana pasada en prensa, en que los pozos no son ni responsabilidad ni cosa del ayuntamiento, pero los linarenses sí. Desde el parque de bomberos, desde la Concejalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, vamos a velar porque esos pozos, en primer lugar, los que están cerca de los caminos, queden en principio bien señalizados. Y pronto, si Dios quiere, completamente asegurados con una actuación que ya adelanto que de la Junta de Andalucía hay predisposición para continuarla. Desde el año 2018, que yo sepa, cuidado con los datos porque hablamos con mucha premura, no se ha hecho ninguna actuación, al menos notable, en nuestro distrito minero en cuanto al aseguramiento del pozo. Es cierto que gracias al colectivo Proyecto Arrayanes, una gran mayoría de los pozos de la ciudad de Linares fueron identificados y sellados y, como ustedes bien saben, van al campo y aquí ellos tienen un murito y una malla para que no haya problema y no haya peligro de que alguien se caiga. Pero nos encontramos con la sorpresa de que quedan algunas. Y bien, aquí tienen el equipo que se va a encargar de coordinar esto y de llegar a buen puerto porque, si Dios quiere, casi todos los pozos que puedan quedar abiertos van a ser correctamente identificados y sellados. Le quiero dar la palabra, una breve palabra, a Juan Ignacio, que es responsable del área rural de la Concejalía de Medio Ambiente y Agricultura, que, como saben, comparto con mi querida compañera Ángela Isaac, a la cual le mando un fuerte abrazo. Y él es una de las personas que mejor conocen el distrito minero y quien, desde el principio, me dijo, Dani, no te preocupes que esto lo podemos resolver y, además, bastante bien. Bueno, buenos días. No nos tenemos que olvidar de la historia de Linares. Linares tiene un pasado minero muy importante y eso nos ha llevado a que cientos de concesiones mineras, desde antes del siglo pasado existieran en Linares. Esas concesiones, en un momento determinado, cuando bajó el interés por el plomo a nivel mundial, se fueron cerrando y, al cerrarse, quedaron infraestructuras, ya digo, de más de 100 años en mitad del campo. La vegetación, la evolución de las fincas agrícolas, han llevado a que estos restos mineros queden ocultos bajo vegetación autóctona, junto a olivares, junto a zonas donde la hierba ha llegado a ocultarlo y ese es nuestro mayor quebradero de cabeza. Pozos, hundiciones, restos mineros no consolidados, que han quedado abandonados y que, hoy día, como bien ha dicho el concejal, Daniel, son responsabilidad de todos y de nadie. Me explico. De todos, porque todos tenemos que velar porque ningún niño, ninguna persona mayor, nadie que no conozca la zona pase a estos espacios naturales, anexos a los caminos, caminos algunos de gran importancia histórica y que estas personas, sin conocimiento del terreno, se meten por entre la vegetación y pueden tener un problema, un accidente grave, esperemos que no ocurra. Hablando con el colectivo Proyecto Rayane, nos comentan que, por suerte, hace ya muchos años que no se ha dado ningún accidente. En la historia de Linares hay, aunque escasos, pero hay evidencia de personas que se han llegado a caer en pozo minero. Lo que más abunda últimamente es los perros de caza que, siguiendo alguna pieza, han llegado a caerse y, por suerte, aquí tenemos nuestros amigos los bomberos que han ayudado a sacar a esos perros y que ponen en evidencia la inseguridad de determinadas zonas fuera de los caminos. Yo creo que con esto está todo dicho. No podemos salirnos de los caminos, mientras que estemos en los caminos estamos seguros, pero si nos salimos de los caminos tenemos que ser conscientes que Linares ya ha sido una ciudad minera y que gran cantidad de accidentes del terreno se deben a esa historia minera de Linares. Gracias, muchas gracias, querido Nacho. Y hablando con nombres queridos, Juan es el protagonista de hoy, aunque en el parque de bomberos lo conocen como Johnny. Johnny es nuestro piloto y operador de vuelo autorizado por AESA y préstenle mucha atención porque él es bombero, un hombre muy experimentado, no solamente en apagar fuego, sino también en múltiples tipos de rescate, pero también es muy bueno en telecomunicaciones, muy bueno en electrónica y en todo lo que rodea al mundo del vuelo de aeronaves. Así que le doy la palabra y sobre todo la gracia, porque le pido perdón, porque lleva detrás mí un par de meses para presentar esto y si no es por el tema del agujero, quizás tiene que estar detrás mí un mes más. Le pido perdón de verdad. En fin, estamos como estamos y la situación es la que tenemos, pero quiero que él os cuente de lo que va exactamente esto desde un punto de vista técnico, porque hoy por primera vez no voy a hacer de técnico. Gracias. Daniel, hola, buenos días a todos. Bueno, pues como nos ha presentado, nuestro concejal, soy piloto y operador de vuelo autorizado por AESA, adaptado al nuevo reglamento europeo, con matrícula europea, y bueno, pues hemos visto que era el momento, como bien dice Daniel, de aprovechar este momento para presentarnos a la ciudadanía y vosotros en su representación. Como bien ha dicho Nacho, bueno, pues nuestro primer trabajo va a ser hacer unos vuelos de reconocimiento e inspección, tanto de estos posibles pozos o eundiciones, ¿de acuerdo?, de una forma fenital. Fenital quiere decir que vamos a volar con la cámara a 90 grados para abajo para evitar ese follaje o esas ramas que están evitando que se pueda ver esos pozos, ¿de acuerdo?, y geolocalizarlos. Aparte de eso, bueno, pues se va a hacer también una catalogación de todas las infraestructuras mineras, sobre todo las que están pegadas a los caminos, con objeto de ver el posible deterioro y el posible peligro que pueda producir, ¿de acuerdo?, y bueno, pues que no sé qué decir más, si ponerme alguna medallita es que, bueno, porque tengo todos los cursos posibles que se puedan hacer a nivel de piloto, ¿de acuerdo?, incluso el de salvamento y rescate, y bueno, si me queréis hacer alguna pregunta… O después, venga. Pues nada, doy paso de nuevo a Daniel o al jefe de servicio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues para mí en este caso es un lujo, un placer contar con un piloto, ¿no? Se ha creado de una manera altruista, aficionado y para mí, conociendo ya hace muchísimo tiempo, un experto, ¿no? Hubo la propuesta, se planteó a la concejalía y sin problema ninguno. No solamente va a ser una ayuda importante, sino que para nuestros trabajos del día a día, pues perfectamente va a ser fundamental la intervención con el apoyo, en este caso, de un dron. Y haciendo referencia al trabajo que se quiere hacer en las minas y en cuanto a lo que ha dicho el concejal Nacho, yo entré aquí en el año 82 y en el 84-85, pues recuerdo precisamente, fue una de mis primeras actuaciones, digamos, graves e importantes. Y precisamente fue sacar a una persona a una profundidad de 18 o 20 metros, quiero recordar, que por desgracia murió, ¿no? En las condiciones que se está hablando, ese pozo estaba ahí, al ras del suelo, salía una rama, un arbusto de la propia boca del pozo y, bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Una visita al campo, una vuelta, pues efectivamente cayó y hubo que rescatarlo. O sea, que quiero decir que ya hay motivos, en este caso más, que justificaba suficientes pues para plantear este trabajo que, como bien ha dicho Dani, por primera vez. Y, bueno, como también ha comentado Dani, el Parque Bomberos queremos seguir avanzando. Queremos ofrecer a los ciudadanos, en este caso, la prestación de servicios con mejor calidad y, sobre todo, seguridad. No solamente para aquí, para los bomberos, sino en el ámbito comarcal y en el ámbito provincial también, ¿vale? Nos va a valer la técnica, la experiencia que vamos a tener, pues para lo que he comentado antes, para la inspección de edificios, que es importantísimo, para el tema preventivo, en este caso, aquellos lugares, aquellos sitios donde no podamos subir, no podamos acceder, pues vamos a tener unas imágenes, luego entonces vamos a evitar bastante en riesgo. El futuro del parque, pues pasa por lo que estáis viendo, Dani ha explicado todos los materiales, que la renovación de equipos, la renovación de materiales, ni más ni menos, dando cumplimiento también al tema de normativa en prevención de riesgos laborales, que es fundamental. Los propios bomberos, los propios compañeros, en este caso, el trabajo viene también de ellos, ¿no? La demanda que se está haciendo y tratando, en este caso, de disponer de estas herramientas, estos equipos que son fundamentales para la intervención. Los cascos, hemos hecho una renovación de los nuevos cascos, traje estructural. Como novedad también, en este caso, cada vez al bombero se le está equipando muchísimo más, en este caso con una ropa más ligera, una ropa mucho más técnico, porque la diversidad de actuaciones, de servicios, cada vez es mayor. Y nosotros estamos abiertos, precisamente, a todo esto, ¿no? Concretamente, vamos a hacer una formación ahora en el mes de mayo, dos cursos, uno relacionado con la intervención en abejas, luego vamos a mejorar un poco lo que ya venimos trabajando, ¿vale? Y hay otro curso, que hay intervención en conocer, en este caso, en personas que intentan suicidarse. Lo vamos a hacer en el mes de mayo. Va a estar abierto también a policía, policía local y policía nacional. Y creo que, bueno, lo que he dicho antes, al principio, nuestro objetivo es avanzar con un gran equipo que hay de bomberos. Estas cosas, todo esto de aquí, no se puede hacer sin los que están atrás, que los que resuelven realmente en todos los temas son mis compañeros, los que están todos los días aquí, desde las ocho de la mañana hasta las ocho del día siguiente. Y yo de eso estoy orgulloso, ¿no?, lo siguiente, ¿no? Cada uno somos de una manera, pero puedo responder y es fundamental, en este caso, el apoyo de ellos. Luego, un aplauso, yo se lo doy, en este caso, al personal del Parque de Bomberos y, cómo no, también al concejal, que hay que decirlo. Y le vamos a exigir más cosas que hacen falta. No solamente esto, sino muchísimas más. Sabemos las carencias que tenemos, las carencias en cuanto a personal, y es una cosa que está ahí pendiente y están apostando por ello. Y creo que, en breves fechas, pues, me imagino que se sabrá algo con respecto a ello. Y seguir en esa línea, en este caso, la estructura que ustedes están viendo en el garaje, en las cocheras, una demanda que ya se venía haciendo por el plan de prevención de riesgos laborales, de la extracción de humo, hemos ganado, supuestamente, en salud, en este caso. Y, de hecho, lo estamos comprobando, que el arranque de los camiones todas las mañanas, pues, de lo que había a lo que hay, pues, es la noche y el día, ¿no? Ni más ni menos para que, lógicamente, junto con todos los equipos que están viendo aquí, el bombero intervenga seguro, porque si interviene seguro, el rescate, el servicio, la prestación va a ser también segura. Y nada más, que estamos trabajando, seguimos avanzando en todo, y estamos abiertos a cualquier propuesta de cualquier ciudadano, en este caso, ni más ni menos, para mejorar siempre y dar una calidad al servicio, la mejor. El plato estrella de hoy y la presentación han sido el dron. Vamos a apostar por ello y creo que se van a ver resultados, en este caso, importantes en esto, un servicio más. Hay otro material que está comprado, lo estamos esperando. Tenemos gente aquí especializada en el tema, en el tema de inundaciones, de riadas, pues, hemos comprado un material también específico, que no lo hemos tenido nunca, pues, para cualquier situación crítica que se dé en un pantano, en una de las charcas que tenemos de riego, en balses que tenemos aquí, en ríos que tenemos, evidentemente, pues, no teníamos, en este caso, material, y a propuesta de ello, se ha visto, se ha estudiado, se ha apostado, y vamos a tener un material, una barca, que nunca la hemos tenido también, una barca para este tipo de intervenciones, que va a ser también fundamental. Un servicio más, una prestación más, para que, lógicamente, los ciudadanos de Linares, de la comarca y donde seamos llamados, nosotros los brazos abiertos para todo lo que nos demanden y todo lo que podamos hacer. El avance es fundamental. Son distintas drones. Bueno, ya me he traído un poco de todo. No, no me puedo mover de aquí. Venga, venga, bien. A ver, tengo tanto drones autoconstruidos, que los he traído todos un poco para que los veáis, como drones que así están homologados y matriculados, como podéis ver. Tienen que llevar una placa identificativa, el número de matrícula europeo de operador, ¿de acuerdo? Tanto el aeronave como el mando de control, ¿de acuerdo? Este sería el drone que va a trabajar con Nacho, ¿de acuerdo? En principio, aunque bueno, he traído una serie de drones que también están diseñados para distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, hay uno pequeñito que está diseñado para trabajo en interior, ¿de acuerdo? Lleva las líneas protegidas. Y aquellos que veis, pues son un drone multiespectral y un drone fumigador, que bueno, ese es un proyecto mío propio que estoy tratando ahora de homologar con la nueva normativa, ¿de acuerdo? Es un drone fumigador, con objeto de, bueno, pues incluso para desinfectar en sitios cerrados, etcétera, ¿de acuerdo? Pero el que va a las minas es este, esta es la estrella. Y este es el mando, ¿no? Sí, y este es exactamente, este es el mando de control, que también va a… y esto, bueno, pues lo enganchamos aquí, es como lo… ¿cómo le damos? Llevamos una batería de…, perdón, que está aquí, de cono y nuestra pista de aterrizaje para balizar y poder hacer los trabajos con seguridad, ¿de acuerdo? Y siempre he cumplido todas las normativas de seguridad y, por supuesto, todos los permisos que haya que pedir, se piden, en fin, y así se trabaja, ¿de acuerdo? Frente a este tema, vale, un curso de formación y, como he dicho antes, todo nace, pues porque Juan, una de sus aficiones, digamos, ha sido esta y la ha puesto en valor en el parque. Evidentemente, a partir de este año, la idea de este servicio, que lo sabe también el concejal, es la compra de un don, de un dron, en este caso propio, para el parque bomberos y un dron específico para Emejercia. De hecho, ya tengo dos presupuestos, que lo ha presentado él, para adquirir, en este caso, porque todo lo que están viendo ustedes aquí, los drones, son propiedad de él, que lo ha ofrecido al servicio. O sea, que quiero decir que ya hay que agradecerle, en este caso, lo que está haciendo, precisamente, con material suyo y material de calidad, equipos de calidad, pues para que, lógicamente, si fuese necesario, como se va a hacer también en el tema de las minas, pues disponer de… Hay que agradecerse, en ese sentido. Pero el parque va a contar, en este caso, seguramente, con un aparato de este tipo. Unas inversiones que vamos a hacer este año, que estamos pendientes de sacar una memoria, hacerla, por un importe importante de dinero. Seguir avanzando en todo esto. Una de las cosas también que estamos, un equipo de herramientas eléctricas de intervención en accidentes de tráfico, eso está también, tiene un presupuesto importante de casi 50.000 euros, pero es lo más que hay en accidentes de tráfico. Luego, en ese aspecto, también, cuando las tengamos aquí, pues ya las conocerán ustedes y va a ser una compra muy buena, pues porque la calidad es impresionante. De hecho, nos van a hacer una demostración, no sé si a la semana que viene o la otra, una de las empresas que trabaja en esta herramienta. ¿Y por el momento estáis satisfechos ahora con la dotación? ¿O es que siempre a más? No, yo nunca estoy satisfecho con esto. No, si me preguntan si estoy satisfecho, no, porque queda muchísimo por hacer, que es lo que hay, para nada. O sea, pero evidentemente sí estoy motivado, porque realmente esto es una motivación. Los bomberos nunca estamos satisfechos porque queremos tener lo mejor, queremos estar formados lo mejor posible. Aquí hay gente que pone su tiempo para hacer cosas y al final repercuten en el servicio, que es lo que hay. Luego, entonces, no estamos nunca satisfechos porque queremos estar a la altura de todo lo que haya, pero evidentemente sí motivados porque estamos trabajando en ello y estamos poco a poco adquiriendo cosas que son demandadas, precisamente con el objetivo de que se ofrezca un servicio con todas las garantías. Gracias. 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 Gracias.